Mañana de viernes y tenemos al sommelier don Joaquín Díazid. Cuando he ido a algunas catas de vino o a algunos restaurantes y por algún motivo sale el nombre de Joaquín Díazid, oye, todos te tienen respeto y reconocimiento, Joaquín. Y me da mucho gusto porque si en el ambiente eres conocido, reconocido y respetado, pues me da mucho gusto que seas parte del programa y que pues aquí solamente hay gente muy calificada. Hasta para chupar hay que ser buenos. Buenos días. Sí, claro que sí. Hasta para eso hay que ser buenos. Ah, bueno. Más para chupar. Pero tú no eres muy bueno. Tú eres muy bueno. Para tomar soy muy bueno. Pero también para chupar. Eso es todo. Pero también para chupar. Eso es todo. ¿Qué traes hoy, mi querido Joaquín? Bueno, hemos estado viniendo hablando de vinos, ya de destilados ahorita, de características. Entonces vamos a hacer la clasificación de las bebidas alcohólicas. Todas las bebidas que contengan alcohol en la tierra entran en estos cinco grupos. Cinco. Cinco grupos. Todas. Vamos a tener las bebidas fermentadas. Estas van a provenir de la fermentación alcohólica total o parcial, ya sea de frutas, plantas, semillas, tubérculos. Todo lo que contenga azúcar se puede fermentar. Todo. Por ejemplo, un fermentado de uva va a ser un vino. Un fermentado de manzana, una sidra. Un fermentado de piña, un tepache. Un fermentado de maguey, pues puede ser un tequila, un mezcal, una raicilla. Un fermentado de un sotol. Un fermentado de semillas, ya sea cebada, trigo, arroz, pues va a ser una cerveza o, en el caso del arroz, un sake. De tubérculos como la papa, pues es la base para hacer el vodka. De un camote también, la base para hacer el ginebras. Entonces, todo lo que tenga azúcar entra en lo que son bebidas fermentadas. De ahí vamos a saltar a las bebidas destiladas. ¿Qué es un destilado? El destilado se es, la base va a ser un fermentado, el cual yo voy a calentar por medio de un alambique. Voy a evaporar estos vapores, estos alcoholes, los voy a condensar y voy a obtener alguna bebida. Si yo lo hago de un fermentado de melaza o de jugo de caña, voy a tener un ron. Si lo hago de un fermentado de cebada o de trigo o de una cerveza tal cual, pues voy a tener un whisky. Si yo lo hago de un fermentado de uva, o sea, de un vino, pues voy a tener un brandy, un coñac o un armañac. Si yo tengo un fermentado de granos, pues voy a tener un vodka. Si yo tengo un fermentado de granos o de tubérculos, pues voy a tener un ginebra, al menos que también lo macere. Sí, con enebro y así sucesivamente. Entonces, esta es la segunda clasificación de las bebidas alcohólicas. Fermentadas, ya dijimos, y destiladas. De ahí vamos a saltar a los famosos licores. ¿Qué son los licores? Los licores, su base va a ser un destilado. El que sea de caña, de centeno, uva, de lo que sea. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregar, esta palabrita me encanta, endulcorantes. Licorantes, explicado fácil, son colorantes y azúcar y saborizantes que yo pueda meterle a ese destilado para crear un licor. Licores, por ejemplo, el licor de anís o un anís, ese se hace en base a un aguardiente de caña, el cual maceré con semillas de anís. El famoso licor 43. O sea, un chinchón. Un chinchón. Muy pomposo, muy bonito, muy... Es un aguardiente de caña, o un licor de caña, o un destilado de caña, al cual yo lo maceré con las semillas de anís, ya sea estrella o las chiquitas. A ver, un licor 43. El 43, por ejemplo, también su base principal es un aguardiente de caña y tiene 43, por eso se llama 43, 43 elementos diferentes. Dentro de ellos, yema de huevo y por eso el color amarillo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De verdad? Mira, a mi señora no le gusta el huevo de ninguna manera. Pero el licor 43... Pero qué tal, qué tal, qué tal los bomboncitos, ¿eh? Eso. Entonces, ese, por ejemplo, el licor 43 es así. El frangélico, por ejemplo, que su base es un aguardiente también de caña, el cual está macerado con avellanas. El amaretto con almendras y así me puedo tirar todos los licores que más o menos conocemos. Oye, pero estás rompiendo mi corazón. O sea, son aguardientes, son aguardientes. Sí, los licores son aguardientes. O sea, son tan difíciles esas bebidas y entonces después de una buena comida pides un digestivo y te ves muy nice. Dice, quiero un chinchón, quiero, ¿cómo se llama? ¿El anís negro? El zambuca. El zambuca, quiero un zambuca. Y te ves muy picudo y es aguardiente. ¿Es aguardiente? Son aguardientes. La gran mayoría de los licores son aguardientes de caña. Oye, cuando a una persona, sobre todo a las señoras, una señora muy fifí, le dices, lo que me pidió es un aguardiente. Dice, no, te pedí un licor 43. Un licor. Un licor. Entonces, bueno, también los licores pueden ser dulces y secos, ojo, porque también es seco. Como el anís, ¿no? El anís dulce y el anís seco. El anís dulce y el anís seco. El fernet, el amargo de angostura. Licores a base de hierbas y de cortezas de árboles, pero son secos, no son dulces. Por eso la famosa piedra, que es fernet con anís. Entonces estás mezclando dos licores, el fernet, que es de hierbas y de... Seco, ves a seco, 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 con un anís dulce. Y te echas tu piedrita. Y te revive de cualquier mal. De cualquier mal. Don Enrique Montero Ponce, que en paz descanse, que fue mi amigo y que agradecí su amistad siempre. Cuando se le pasaban a uno las coputinas, al otro día le decía, don Enrique, me siento muy mal. No, vale. Una piedra. Ya, te tomaste una piedra y curado estás. Adelante, la que sigue, ¿no? Perdón. Y ya la última clasificación vienen siendo los vinos aromatizados. ¿Cuáles son los vinos aromatizados? Donde la botella, el 70% es vino y el otro 30% es aguardiente vínico, o sea, brandy. Y especias, naranjas, toronjas, lo que le quieran poner. Son recetas secretas. No, vermouth, todos los vermouth son estos, que son sin sanos, que son bien ricos. Un martini. Cuando hace calor te lo ponen en un vaso corto con mucho hielo, su rodajita de naranja y lo llenas de vermouth y bueno. Y luego pides un jamón serrano y cómo no. Y ya con eso. Muy bien. Pues de hecho eso va a ser la tarea, vamos a comprar un jamón serrano con un vermouth. Esa va a ser la tarea para el fin de semana. Me parece, ¿no? Perfecto. Sí. Joaquín, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti Carlos Martínez. Gracias.